El Supremo gira a la derecha con la confirmación experta en el... ¡Ah! ¡Qué bueno! Vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo con un nuevo día porque hay mucho, mucho friando esta mañana. En Ibercán, se da toda tierra en la península de Yucatán, justo al norte del marneario de Tulum, se prevé que cierta fuerza fue confirmada como fuerza de la Constitución Suprema. Con ello se asegura una mayoría conservadora en el máximo tribunal para los próximos años. Polina Sode nos tiene más información. Buenos días, Polina. ¿Se puede decir que el presidente Trump se anotó un triunfo? ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Pues el presidente Donald Trump se anotó un triunfo la noche de este lunes a una semana de las elecciones presidenciales, luego de que su nominada Amy Coney Barrett vio protesta como la nueva jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, aquí en la crónica. Nicole, ante los muchos reclamos por la decisión de confirmar a la jueza tan cerca de las elecciones, distintos demócratas no descartan la posibilidad de aumentar la cantidad de jueces del máximo tribunal en caso de que Joe Biden gane las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Regreso conmigo. Polina Sode, muchas gracias. Y ahora le damos un giro en la información. Dos bomberos resultaron heridos de gravedad mientras combatían los incendios en el condado Orange de California. En otras noticias, en Filadelfia, Pensilvania, al menos cuatro policías resultaron heridos durante protesta. Hoy el presidente Trump tendrá eventos de campaña en Michigan, Wisconsin y Nebraska. Ya creo que hay un tsunami de votos anticipados en todo el país. A siete días de las elecciones, más de 62 mil demiólogos estadounidenses alertan que podría ser una tercera ola del coronavirus, lo que estaría propagando la enfermedad. Quizás algo propuesto por Eli Lilly no funciona con los pacientes de coronavirus avanzados. Así lo aseguró la propia farmacéutica. Después, cambiamos de tema y pasamos con Adrián López, meteorólogo de nuestra estación en Miami, para conocer más sobre el huracán Z. Buenos días, Adrián, cuéntanos. Muchísimo amor. Así que, bueno, señores, pero vamos a lo que está a la orden del día, que son las fuertes lluvias en este momento en todo el noreste de la península de Yucatán, tal y tal como se esperaba y como dijimos aquí en el día de ayer, que este sistema pasaría a la categoría de huracán impactando lo que es el noreste de Tulum. En estos momentos es una tormenta tropical. Obviamente, ya cuando toca tierra, pierde intensidad, sostiene vientos de 70 millas por hora. Y su movimiento va a seguir hacia el noroeste a razón de 14 millas por hora. Ahora bien, por aquí es donde viene la preocupación. Muchos se preguntan en qué punto va a estar impactando en los Estados Unidos. Y según nuestro cono de proyección, se espera desde Louisiana, Mississippi y Alabama. Aunque, según los expertos, esto también pudiera cambiar durante las próximas horas. Así que, por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente. Y también, más adelante, hablamos de las condiciones del tiempo localmente y cómo tiene que salir de casita en el día de hoy, si va a ser frío, si va a ser calor. Así que, así todo, de mi parte, gracias por amanecer con nosotros. Y ahora paso con Carlita y con Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz martes. Con muchísimo gusto les saludo el día de hoy para que vaya planificando. Durante lo que es el mediodía, temperaturas esperan alcanzar en el rango de los altos 80 grados. Aquí vean un bucea durante nuestra tarde, incluso un pronóstico de lluvia entre lo que es un 20 o un 30 por ciento. Temperaturas máximas del día, esperando durante lo que son las 2, 3 de la tarde, entre 90 y 91. Los cielos son un poco más despejados durante lo que son las 6 a 7 de la noche y los vientos alcanzando menos de 12 millas por hora y durante lo que es esta tarde. Vemos valor índice de calor. Se espera alcanzar lo que es 99 grados en la ciudad de Tampa, 96 en la ciudad de Plansiri. Estas son las temperaturas que se esperan sentir al salir al aire libre, 97 para el sector de Brookfield. Y durante lo que son los próximos días, durante nuestro miércoles, actividad de precipitación durante este fin de semana. Temperaturas se encuentran en los altos 80 grados, condiciones un poco más secas. Incluso durante los inicios de la próxima semana, se espera un panorama mayormente seco, con temperaturas mínimas alcanzando los 60 grados, especialmente a partir de este viernes en adelante. Así que si son personas violentas, por supuesto, vaya planificando si es que madruga, ya que esas temperaturas esperan durante lo que son las 5, 6, 7 de la mañana. Esa es mi parte. Que tenga un excelente día. Gracias por comenzar su mañana con nosotros en Noticias del Mundo. Un nuevo día. En Honduras, la crisis económica y el desempleo generado por el coronavirus ha empujado a más niños y mujeres a salir literalmente a la calle en busca de su sustento y el de sus familias. Cristian Rodríguez nos hacía el informe. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Y también le informamos que ocurrieron choques violentos en Italia entre manifestantes y policías quienes usaron gases lacrimógenos. Pasamos con Stephanie y un tema que sin duda es muy, muy delicado. Se cuéntanos. Así es mi...